Me dicen el parrandero, ¿por qué ando tomando licor? Me dicen el parrandero, ¿por qué ando tomando licor? Me dicen el parrandero, ¿por qué ando tomando licor? Me dicen el parrandero, ¿por qué ando tomando licor? Me dicen el parrandero, ¿por qué ando tomando licor? Me dicen el parrandero, ¿por qué ando tomando licor? Me dicen el parrandero, ¿por qué ando tomando licor? Me dicen el parrandero, ¿por qué ando tomando licor? Me dicen el parrandero, ¿por qué ando tomando licor? Me dicen el parrandero, ¿por qué ando tomando licor? Me dicen el parrandero, ¿por qué ando tomando licor? ¡Gracias! 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 Me dan un trago Lo tomo con apetite Lo he oído Se me hace el bosque Y repito Salgo a la calle Luego le pongo un grito Recita la concha, primo Otra que no me ama La mujer que quiere yo Otra que no te ama La mujer que quieres tú Se acercaron los mares La mujer que quiere yo La mujer que quiere yo Mi amor que quiere yo Yo sé que lo hague Porque los guayes Son caloseras de mi desgracia Estoy muy borracho Y nada me cae en trancia Porque no me ama La mujer que quiero hijo Me dan un trabajo De tomar con apetito Luego pido otro Se hace poco y repito Salva la calle Es para la Plaza de la Laguna mi primojo Y nada me cae en trancia Y nada me cae en trancia Y nada me cae en trancia Porque no me ama La mujer que quiero hijo Porque no te ama La mujer que quiero hijo No me cae en trancia 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 ¡Suscríbete! 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 En el diablo mayor, viene con sus cinco hermanos, dicen que se va a llevar a todos los maríboros. En el diablo mayor, viene con sus cinco hermanos, dicen que se va a llevar a todos los maríboros. ¡Arrasa la cocha! 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 ¡Gracias! 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 Los amigos de Feroz. Para el que pueda ser tu vida. Algués de venir. Y su feroz. Norteño. Vamos a la casadilla. El flujo desesperado. Iba contando los pasos. Música Música ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bailando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!